En este nuevo video de la Corona del Eguá, estaremos hablando sobre Yemayá Achabá o Ayabá. Pónganse cómodos que está muy interesante. No olvides suscribirte y darle like para más historias hermosas de nuestra religión yoruja. Olofín me los bendiga. ¿Quién es Yemayá Achabá o Ayabá? Nuestra tradición afrocubana nos cuenta que Yemayá Achabá o Ayabá es una Yemayá muy sabia y voluntariosa, aunque es muy peligrosa. También nos dice que tiene un aire de gran dama y de altanera, que además viste con una cadena de plata en el tobillo. También nos dice que fue esposa de Orumila y era muy buena adivinadora. Esto trajo conflicto e hizo que su relación acabara. Pero Yemayá siempre acata su palabra, ya que sus predicciones y medicinas siempre fueran efectivas. Se dice que su mirada es irresistible y que por eso, para oír a sus hijos y fieles, les da la espalda. Según nuestra tradición, viene directamente del cielo y nuestra tradición nos dice que su representación directa es un ancla. Su nombre significa aquella que busca refugio en las anclas. Todos estos elementos nos dan una idea de quién puede ser Yemayá Achabá o Ayabá. Azabá significa cadena y Ayabá significa reina o más exactamente, esposa del rey. Y como veremos más adelante, ella es Amba, ya que tenemos muchas historias ocultas en estas observaciones que salen a la luz cuando realmente vemos los marcos históricos tradicionales. Lo primero que debemos saber es que Azabá se pronuncia Achabá. Es un lugar geográfico en Nigeria, un lugar estratégico fundado oficialmente en el año 1884 y donde confluyen los hizbos, los hizgalas y los hizgalas, ubicado específicamente en el delta de Azabá, situado en una planicie del bajo río Niger, con vistas al punto donde desemboca el río Anambra. El histórico río Niger es un enlace transafricano que comienza en África Occidental y baja hasta el océano Atlántico y que fuera instrumental en el tráfico de esclavos. Recordemos también que el río Niger es considerado como la casa de Yemayá en África. Azabá realmente significa escogí bien y se deriva de la expresión que se le atribuye a Jabocón, en Besí, el fundador de Azabá, lo que hoy conocemos como Achabá. Tiene sus raíces históricas, tanto como en el estado de Cogí como en el de Anambra. A continuación, las características fundamentales de esta Yemayá. Es la mayor de todas las Yemayás. Es la primera, hija de Olokun. Nació en el Odum de Ifán, Baba y Kameyi. Y se hace la capitana del barco en el Odum, Osakuleyá. Es la dueña de las anclas. Su nombre significa la que se refugia en las anclas. Esta Yemayá come pato de manera especial. Se le pone una palangana de agua de mar al lado y ahí se le da ley el vale del pato. Este se degollará y se asa con los menudos y se le pone. Su color es azul clarito y cacao. Vive en una ánfora tipo griega. Se le cruza una cadena sobre el ánfora. Lleva como carga adicional siete anzuelos, una sirenita, tres muñecos de losa, una flecha, un dragón, un remolino, una espada, un caballo, un machete, siete bolones de diferentes colores. Al lado del ánfora se le pone una soga de barco forrada de azul sobre un rodillo. Sobre la tinaja o ánfora se le pone un bote pintado de azul, verde, amarillo, rojo y blanco. Cuando el hijo de Achabá tiene apuros se le da un gallo blanco en la orilla donde se encuentra el muelle. Su osain se carga en un arrecife y se le pone dentro cucaracha de mar. Come pato junto con Ogun de la manera descrita arriba, pero se le echa sangre directa a Ogun. Su corona se remata por un barco del que le cuelga un ancla. Lleva colgado una sirenita, una flecha, un dragón, un remolino, una espada, un caballo, un machete. Lleva un guirito con 21 hues a yo. Rodeado por fuera el ánfora, lleva 101 plumas de loro, un tamborcito. Se le pone dos espuelas que hayan sido usadas. Esto es para obtener el poder de la vida. La dominación de Achabá, estas espuelas se llaman Kekekere Illa. Su nombre completo es Yemayachabá, Ogumbabogún, Aralotoyé y Chorohoddún. Los Arará la llamaban Ewauga. Espero les haya gustado mucho este nuevo video de la corona del Ewa. No olvides suscribirte y darle like para muchas más historias hermosas de nuestra religión yoruba. Olofi me los bendiga. Onimireo.